Una hora más para trabajar en Playita Mía es el pedido que hacen los comerciantes mayoristas que elaboran en este mercado. Aseguran que por los cortes de energía no pueden realizar sus actividades comerciales en horas de la madrugada. Nosotros como comerciantes tenemos que estar aquí a las 6 de la mañana para poder vender. ¿Usted cree que es justo que a las 8 de la mañana nos vengan y nos saquen de aquí, cuando ni siquiera hemos vendido un pescado? Entonces eso es lo que les decimos a los inspectores, que nos permitan trabajar una horita más, que sea hasta las 9 de la mañana. Nomás por esto lo que está pasando y ahí ya el reto se regularía para trabajar como siempre. Los comerciantes de la Asociación Brisas del Mar solicitan se tome en cuenta la situación por la que están pasando y las afectaciones que tiene el gremio. Lo está afectando porque la verdad es que más antes nosotros vendíamos a las 3 de la mañana y ahorita tenemos, nomás está de las 6 de la mañana porque a las 4, 3 de la mañana está oscuro esto. Afirman que las ventas han bajado desde que empezó la emergencia hídrica que afecta a la generación eléctrica de todo el país. De todas maneras llegamos a 5 y media de todas maneras porque aunque no haya luz ahí estamos con el celular alumbrando, algunos clientes vienen porque quieren irse de mañana para otros lados, para Santana, Ipijapa. Sobre este tema desde el municipio de Manta se indicó que se reunirán con los comerciantes para definir las alternativas que se implementarán en el sector para no afectar a los comerciantes mayoristas, pero tampoco a los minoristas. Se indicó que el miércoles pasado aplicaron un plan piloto que debe pulirse. Lógico, los que seee. Chполне. Se другой. Lo sé. Le voy. Lo sé. Ich turna. A angrir de la��� farin. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé.